¡Suscríbete al canal! Él decidió heredar, dejarle su herencia en vida a sus hijos. Él tiene ocho hijos y decidió... ¿Ocho? Sí. ¿No existía el DVD en ese momento? No, claro. No, no. Decidió ya dejarle el dinero a sus hijos y adivinen cuánto quedó para cada uno. ¿Cuánto quedó? Quedó 650 millones de dólares para cada hijo. Increíble. ¿650 millones? 650 millones. Porque parece ser que Julio está dentro de la novena fortuna más grande de España. ¡Guau! El total sería 5200 millones de dólares para Julio. De dólares, ¿no? Y dividido en ocho, 650 para cada hijo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enrique, que lo estamos viendo, ahí lo vimos a Enrique. Enrique dijo, no, yo no necesito tu dinero, no quiero ni un peso, ni un dólar, ni nada. Entonces, dijo que no quería aceptar sus 650 millones. ¿Viste? Yo estaba pensando, cuando venía hoy, pensaba, si solo esos 650 que Enrique no quiso lo repartieran entre los españolitos que andan tan mal con la crisis, muchos más serían felices. Bueno, si hablaba de 100 millones de euros, creo que es el préstamo que quieren hacerle a España para poder salir de esa crisis. ¿650? Ya. Ahora, qué loco, ¿no? 650 millones de dólares. Igualmente, yo creo que Enrique Iglesias la debe también tener en pala. Claro. Enrique dijo, yo a mi padre no lo necesité para ser exitoso, él no tuvo nada que ver con mi carrera. ¿Mentís? Entonces, sí. Entonces, no quiero tu dinero, yo ya soy famoso y estoy bien así. No se hablan, aparentemente se llevan muy mal, Enrique y Julio. No se hablan ni por teléfono. Quique, agradecele a tu viejo, porque si no, además está decir que no hubiese sido nada con tu musiquita, sí. ¿Pero puedo meter comentarios? No. Así que lo único que te pido, aceptale, de última tira un poco para Argentina que no viene mal, puede. Ahora no quieren. Da, hable, hable, vamos. No, me parece que Julien Iglesien tiene buena familia, la novena mejor familia de España. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la fortuna más grande? ¿En España? ¿Porque son ricos? Bueno, familia en ética, moral, en fortuna. ¿Usted tiene fortuna también? Usted es una persona de... ¿Dónde vive usted? Monoambiente en San Nicolás, señor. Monoambiente en San Nicolás, muy bien. ¿Y de qué viene a hablar usted de buenas costumbres y preguntarle a un nene de 3 o 4 años? Pero lo mío no es importante. ¿Desde qué lugar usted lo hace? Desde el lugar más alto posible. Porque tengo la mejor ética, la mejor moral y la mejor acostumbre. Y lo mío no es importante. ¿Usted está casado? Soy como un evangelizador de la ética y la moral. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? No. ¿Por qué? ¿No pudo encontrar al amor de su vida para casarse y formar una familia? Estoy casado con mi trabajo, con mis papers, con mis libres, como por ejemplo este bestseller que tengo aquí en... ¿Me nombra cuatro nombres de papers que usted haya escrito en algún momento, comenzando ya? Por supuesto. Uno de los más famosos que tuvo gran repercusión en la comunidad científica fue... Chao. No se lo acuerda. Para el próximo programa les diría uno de mis papers más famosos. Por ejemplo... Bien. ¿Tuvo repercusiones de su primera aparición? ¿Le ha mandado mails? ¿Pueden mandarle mails? Sí. Por supuesto. Porque si no le hacemos el autobombo desde acá, esto va en picada. Me han mandado mailen. Está por las ramas. Me han mandado mailen. Pueden seguir mandando mailen a esta dirección que ven aquí en el Zócalen, debajo nuestro. Los mailen que me han mandado, digamos que no tienen demasiada ética ni moral, sigo buscando una buena pregunta, un buen disparador para poder comenzar a hablar de la ética, la moral, la buena costumbre. O sea que la gente le manda una pregunta y la planteamos acá en el piso y usted nos va a dar la respuesta. Exactamente. Muy bien, entendí. Quería, si puede ser posible, mandar un salude para un querido que le den bien. No. El doctor Marianite. No, 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 no. Le dije que no. El doctor Marianite. Entiende lo que es nine. 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 Sí, entiende lo que es nueve en inglés, ¿sabes? Nueve en inglés. Nine. ¿Que es el mismo que me viste? ¿El que viste calchas? Sí. No, voy a responder. No. Ah. ¿Se quiere retirar? Nine. ¿Se queda? Quede. Pero va a hablar. Claro. Se queda callado. Si me dejen, porque cuando quiero hablar y no me dejen, para que me piden que hablen. Yo no lo puedo creer. Me siento un esclave. Amigos, hay un juego que obviamente estamos presentando aquí en Implicados en la Tarde llamado 1-2-3-Bet. Tiene que ver un poquito con el póker, tiene que ver un poquito con cultura general, se podría decir. Igual la misma pregunta que no tiene nada que ver con la cultura general, pero... ¿Usted está...? Ya lo leccioné. Ya lo... Perfecto. Welcome, man. Bueno. Así que lo tuvimos al señor Cristian Quiñones, quien se ha consagrado en esta vuelta a los torneos del Casino de Tigre. Así que vamos a ver cómo le puede. Obviamente vamos a estar haciendo un ranking de los jugadores que vayan respondiendo estas preguntas y seguramente que a fin de año vamos a tener un ganador. Vamos a las imágenes. Bienvenido a 1-2-3-Bet. Elija 1-2-3. Tres. 2-50. Vamos, tranquila. ¿Cuál es el apodo de Mike Matuso? No, no sé. Paso. De Maud. De Maud. Elija 2-3. 2-500. ¿En qué año falleció el corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna? 94. Respuesta correcta. Elija 1. 1. 2-50. ¿Qué famosa vedette publicó un libro de rimas? No me sale el nombre y la tengo en la conciencia. Belén Francese. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Bueno, muy bien. Escuchamos entonces a Cristian Quiñones. ¿Cómo sabía el tema de Belén Francese? Pero sí. Yo no lo sabía. Gracias a Dios no lo sabía. Yo no sabía. Esa es la única que podía contestar. Un libro de rimas. Sí, sí, sí. Tapó un libro de rimas. Pero porque ella, su chiste cuando estaba con Tinelli era hablar con rimas. De hecho, tenía un magazine de rimas. Aparecía tres minutitos. Un magazine de rimas. Perdón. En el Canal Magazine. Tres minutitos. Leía rimas porque encima se notaba que estaba leyendo. Y sacó un libro. Bien. Recuerden programen yo. Recuerden programen donde comenzó Belén Francese en gran carrera. ¿Puedes dejar el libro ahí? Ah, bueno. Es que... ¿Cuánto está ahora? Gran libro. 13.50. Se fue, aumentó. Se acabó la promoción. Eran las primeras 10 llamades. Ya se venían las primeras 10 libres a 13.30. 13.40 en precio al público. 13.50 en los próximos 10 llamades. Ya está. Listo. ¿Puedes dejarlo? Gran libro. ¿Puedes dejarlo, por favor? Willkommen. ¿Se puede fotocopiar ese libro? ¿Lo puede dejar? ¡Nine! 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 La antilenización, teniendo el Bailando por un Sueño, sino que también está el Cantando por un Sueño. Ah, ¿verdad? ¿Con los fines de semana? Se presentó el señor Camilo García este fin de semana, así que nos contaba cómo le fue, cómo es esta experiencia de pasar de panelista en prestigiosos programas de Chismentos a Cantando por un Sueño. Vamos a ver cómo le fue. Estamos con Camilo acá y Camilo, contanos un poco este desafío, cómo te está yendo, las cuerdas vocales, cómo están. Todo un valiente ahí el tipo. Tecinos. Y sí, la verdad que es una expansión para mí salir de mi zona de comodidad y empezar a... estoy así, graseando, estoy graseando en el medio del mar. Este, y cada tanto veo una balsa para descansar un poco, que es el momento de cantar. Este, así que estoy contento, vino parte de mi familia a verme, que yo ni sabía que estaban acá. Eh, así que me pone muy contento que hayan venido. Se te ve, se te ve muy conmovido. Sí, sí, hoy la verdad que fue, la experiencia de la otra vez fue muy fuerte, pero hoy, este, como que, hoy creo que salió un poquito mejor. Este, así que bueno, hay que seguir trabajando. Es como, es como un campeonato largo, viste, son 18 parejas, 19 parejas. Es como un campeonato de 18 fechas. Este, y vamos por la fecha 2. Creo que nos fue bastante bien, así que, contento. Y esa energía que se retroalimenta con la gente, bueno hoy con tu familia, pero el público, ¿no? La gente lo que es, eso debe ser muy, muy a flor de piel, ¿no? Sí, 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 este, creo que la gente, si yo lo hago más o menos dignamente bien, la gente se va a poner contenta. Este, y de la misma manera, si lo hago un desastre, se van a sentir mal. Así que, estoy luchando, trabajando mucho para, para que salga, para que salga muy digno. Y, y nada, ahí vienen mis, mis dos coach. Tengo uno que es el oficial y otro, Lucas y Diego, que son, este... Son piezas claves en esto. Sí, totalmente, totalmente. Lucas Giacometti y Diego Turner, que son realmente dos tipos súper geniales. Este, uno de ellos, Lucas Giacometti, es el mejor cantante que conozco en la vida. Y me están ayudando a, a encontrar un poco el apoyo de mi voz. Y, y nada, eso es todo. Bueno, Camilo, muchas gracias por su generosidad. Dale. Te pido un saludito para Implicados en la Tarde, un magazine nuevo. Implicados. Implicados en la Tarde. Eh, soy Camilo, le mando un gran abrazo a la gente de Implicados en la Tarde. No sé implicados en qué, la palabra implicado implica, valga la redundancia, alguna connotación media fascinerosa, si se quiere, pero bueno, espero que estén implicados en pasarla bien y en divertirse sanamente y en familia. Chau. Gracias, Camilo. Bueno, esto fue todo. Bien. Muy bien. Escuchamos a Camilo García realmente muy conmovido y emocionado, ¿no? Sí. Porque la familia ha ido a verlo, así que bueno, vamos a ver qué sé yo. Bueno, vamos a ver. Gran tippen, gran tippen con moral, ética en familia en lo primero. ¿Le cayó bien? Muy bien en Camilo, muy bien. ¿Estaba bien lukeado, Camilo? Estaba realmente muy bien lukeado. No, pero la camisita rosa que tenía Camilo le gustó. Ah, bueno. ¿Temen? ¿Comprometiden? ¿Le propongo algo, Leodoro? Le propongo algo con respecto a este libro. El matrimonio perfecto. Best seller, no libre. Estudio de su fisiología y su técnica. La semana que viene, cuando usted vuelva, le propongo jugar al sapo. ¿Eh? Bueno. Como los penales, cinco y después uno cada uno. Ah, no, cinco. Sí, bueno, en caso de que empatemos cero a cero, ¿no? Porque es bastante complicado. Estuvimos... Fui campeón de sapen en mi adolescencia. No me interesa. En caso de que yo gano, me entrega el libro. Me lo regala el libro. ¿Cómo es? ¿No? Complicado. 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 Libren. Gran aprecien. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Si yo gano, viene vestido de peuchele. 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 Luchador. ¿Tienes peuchele? Ya le vamos a mostrar. Ya le vamos a mostrar. Lo mandamos por mail. Lo mandamos por mail. Si yo pierdo al sapo, yo me pongo una remera, hago un programa, o si quiere el bloque que usted viene, me pongo la remera con la tapa de su libro. Me refería al programen. Vamos a vender más. Ok. Programen con remera? Y si no, yo peuchele. Sí, sí. Yo tengo... Hay que tirar chiven. Entonces convinchen. Una vincha. Convinchen que diga matrimonio perfecten. Ok. Bueno. ¿Hecho? Viene vestido de peuchele. Pero libren, se lo presten. Ok. ¿Hecho? Guten Tag, willkommen, señores conductores. ¿Puedo meter bocaden? No. ¿Doctor Meionitten? No, no, no. Ya está. No. Muy bien, amigos. Esto ha sido una nueva tarde que hemos compartido aquí en Implicados en la Tarde. No se pierdan, por favor. Véannos. Mañana a las 18 horas por Poker Sports. Chau. 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 Bueno, se acabó. Salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Pero lo importante es que somos como una familia. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!